Muy buenos días amigos y amigas. Hoy, solemnidad de Pentecostés. Pentecostés, si bien evoca en griego los 50 días después de la Pascua, pero es la manifestación del Espíritu Santo a un grupo de personas, a los discípulos del Señor, que también la Madre de Jesús estaba ahí congregados, pues se manifiesta el Espíritu Santo a los discípulos del Señor. San Lucas nos quiere mostrar en su Evangelio y también en los Hechos de los Apóstoles, que este momento tan importante para la Iglesia, es el nacimiento de la Iglesia, es un segundo pacto, una segunda alianza. La primera fue en el monte Sinaí. Después de su liberación, pues el pueblo hizo una alianza en el capítulo 19 y en el 20 se hace el decálogo. Ahora, según San Lucas, el Espíritu Santo entra en acción. Si bien es un acontecimiento trinitario toda la historia de la salvación, pues cada uno en su momento, ahora es el Espíritu que entra en acción y junto con la Iglesia, junto con los cristianos bautizados, andarán pues en el camino predicando, anunciando y dando testimonio hasta el final de los tiempos. Por tanto, Pentecostés es acción del Espíritu Santo con sus dones y sus carismas. La Iglesia se debe regocijar y todos los bautizados con la Iglesia para que nosotros anunciemos a un Cristo vivo y resucitado. Y el Espíritu Santo nos irá acompañando a lo largo de nuestra historia. No olvidemos de vista esto, mis hermanos, hermanas. Somos una Iglesia peregrina acompañada por el Espíritu hasta llegar a la casa del Padre. Gracias a Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.